que lo que es pana te diste el tema que anda rodando ahí dioniel dc muchacho hoy el tema que anda de cachalote que anda ahí de rubio llegame llegame que lo que es yo puedo rodarte el tema del pana mira cual es pana ah pero ese tipo es no no me hablo de ese tipo es el tipo follow fucking loco que representa san juan y lo que puso fue pileta de huevo mi loco a ponernos por el suelo nosotros mirame bueno me hablo mejor que me den no todos yo igualmäßig no es queомина ones tus amigos tus amigos tus amigos tu a los amigo tu a la honda tu a la honda tu a la honda 조금 pero no me tengas vacaciones antonio que la honda que esta honda tampoco luz de tu a tu a tal estén cinqspl 1987 ez char Ş Llegaron los jefios a ponerle así tú no nos del respeto y por eso Bajamos con un flow cacharepo Los que se viran por demás los vamos a callar por fresco y por eso Bajamos con un flow cacharepo Pa' los que no tienen odio porque se no ve el progreso y por eso Bajamos con un flow cacharepo Pa' los que desean que nos lleve el diablo sin regreso y por eso Bajamos con un flow cacharepo 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 Llegaron los que siguen controlando Respaldiendo cachas ual que se vira si tú no estás welt Free Los giras que no viven criticando Que aquí estamos batidos Pero más que nosotros No están sonando Hay que decir que eso es lo mejor y no tiene ni que los ladres Y en la red de Tamaw Fuentes que un niño Padre y madre Y en sonido y en vivo Estamos un nivel incomparable Si tú no tenes para este level lifespan no me hables Para qué fuerza si no aguanta el voltaje Si cada verso mío Es como garra dos vente Y matique el cable La van para Aquí somos los dueños de la calle y te bajamos cacharepo insoportable Tienes que danos bando, te la bebes por freco Que guerras con nosotros como chocas de frente con el concreto Somos la para, muestren el respeto Ya no somos la cara de esta mujer, ahora somos del sur concreto Llegaron los jefes a ponerle así, tú no nos den respeto y por eso Bajamos con un flow cacharepo Los que se viran por demás los vamos a callar por freco y por eso Bajamos con un flow cacharepo Pa' los que no tienen odio porque se no ve el progreso y por eso Bajamos con un flow cacharepo Pa' los que desean que nos lleve el diablo sin regreso y por eso Bajamos con un flow cacharepo Cacharepo Bajamos con un flow cacharepo Bajamos con un flow cacharepo Bajamos con un flow cacharepo Con todos los callos ya botamos hasta las uñas Llegamos un día a los focos y no necesitamos cuñes Le cortamos la mano por si no tiran no arruñes Tendrán que pedir socorro por si este loco los amos Bajamos cacharepo con las pistolas en manos y los chalecos Dándole pile de cachazo a los palomos que están frescos Se van en taquicardia si yo agarré los secuetos Yo les vine a partir poco pa' quedarme con los cuecos Si lo intercepto se la piso por supuesto Se lo está llevando el diablo ya faltaron el respeto Los que está quietos manito se deja quietos Se pasan de remolón y le quemamos todos los quietos Y no callaran su boca deje de hablar mucho Dicense lo que más suenan pero yo nunca lo escucho Soy el madero agrio no cojo serrucho La muerte tenía vacante y ustedes llenaron el cuerpo Llegaron los jefios a ponerle así tú no nos del respeto Y por eso bajamos con un flow cacharepo Los que se viran por demás los vamos a callar por fresco Y por eso bajamos con un flow cacharepo Pa' los que no tienen hoyo porque se no ve el progreso Y por eso vamos con un flow cacharepo Pa' los que desean que nos lleve el diablo sin regreso Y por eso bajamos con un flow cacharepo Cachaco, 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 cach spricht escritorio Cacharepo Bajamo con un flow Cacharepo Bajamo con un flow Cacharepo DC varies El patriarca Kounda Record Los peregrinos del dembow Dago Koundé La para y los viajeros La green Mi gente San Cristobal Tito L판 De Pedro Barber Joe Fran Zvi KBN Only Record Studios David, Richie Point, Michael de Jordan, de Izali Corestock, de Lebron, Mange Flow, de Real Kiko, Gilbert Sido, el patrón de patrones, el ISL, el golito del sazón, JIF, sí.